Aquí está Ángel Verdugo, como prometió ayer. ¿Cómo estás? Así es. Pascal, muy buenos días. La verdad es que después de un cambio de medicamentos, ya voy, se puede decir, en franca recuperación. Ya, ahora sí me siento casi al cien, pues, casi al cien. La verdad, me siento contento porque ya, ya aquello ya me tenía realmente molesto. A veces lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando las soluciones no funcionan, hay que ir por un segundo diagnóstico y un cambio de medicamentos. Y parece que fue una fuerte infección viral que al no tratarse correctamente se me complicó. Se me complicó, pero entonces ya vino la corrección y ya voy en franca recuperación. Me da mucho gusto. Vamos, pues. Muy bien. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Hay varias cosas que quiero comentar hoy. Espero poder lograrlo en los 20 minutos que me va a dar Andrea, porque ya estoy patrocinado, Andrea. Ten cuidado, ten cuidado. Muy bien. No, pero le traje panecito para que, para ablandarla. Muy bien. Lo primero que debemos decir, Pascal, es... Ayer vi con un estoicismo digno de mejor causa las dos ceremonias. La conmemoración del 102 aniversario, o centésimo segundo... De la batalla, digo, de la promulgación de la Constitución. De la promulgación de la Constitución, ¿no? La de Puebla va a ser el 16 de septiembre, ¿no? Con la culta, la Secretaría de Cultura nos va a informar de eso, ¿no? La vi completa. Me chuté, como dicen coloquialmente, todos los discursos. Todos los discursos. Y también vi el discurso, o el State of the Union, la intervención del presidente Donald Trump. Primeramente, debo decir que me sentí apenado por la exhibición de incapacidad discursiva de nuestros políticos mexicanos. Yo no entiendo por qué, si pueden ellos tomar algún curso, no nomás el de media training, que le llaman, pero sí, ¿cómo hablar en público? Hay algunos cursos, no me acuerdo si era Dale Carnegie o alguien así, pero... Sí, ese es uno de los más famosos. Así es, ¿verdad? Bueno, pero lo que vi ayer me asustó y... ¿Tanto, sí? Así es, y te voy a decir por qué, Pascal. Primero, yo creo que los integrantes de Morena odian profundamente, con odio jarocho, a Porfirio Muñoz Ledo. La exhibición que hace el doctor Muñoz Ledo, de su incapacidad prácticamente física ya para hablar, exhibir a un hombre en la etapa final de su vida, es, me parece, innoble y perverso. Un hombre que lo ves ya desgastado, con el cuello de la camisa de fuera, y con una abyección hacia el gobernante en turno, que las personas que lo conocieron y lo aprecian, que debe haber, no pocos, deben de haberse sentido mal. Voltear a verlo y con un arrobo así, contemplándolo, como si los otros no existieran, y él se estaba dirigiendo al sol rojo que ilumina su vida en estos momentos. Yo creo que alguien debería tener la valentía y decirle, señor licenciado, diputado, doctor, etc., ya retírese, le vamos a mantener su sueldo, no se preocupe por eso, y le vamos a dar una asesoría, pero por favor, ya no se exhiba, no exhiba esas incapacidades físicas ya. Sobre todo porque Muñoz Ledo es un personaje, Pascal, yo no sé si sepas, pero él fue en 1953 o 54 campeón de mambo. Ah, yo pensé que de oratoria. No, 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 de oratoria fue varios años, pero además fue campeón de los guantes de oro, de aquellos torneos que había, porque su señor padre era maestro de educación física, y lo entrenó, y era bueno para los cates. Bueno, en Nueva York dio pruebas en el estacionamiento de la ONU donde con un jab y un recto a la quijada ahí noqueó a algún diplomático, pero lo que vimos ayer de Muñoz Ledo es dramático. Pero luego hay un discurso que quiero resaltar, el del presidente del Senado. El licenciado Martí Batres Guadarrama hizo una intervención que quizá es la más sustanciosa de todas las que vimos ahí. Quizá en el caso del gobernador de Querétaro dijo algo que luego no bordó más en ello, que habría sido interesante, cuando habla de la necesaria y útil concordia, de la convivencia civilizada, y evidentemente pues estaba mencionando la soga en casa del ahorcado, teniendo ahí a López a su lado, o escuchándolo, ¿verdad? Pero es mal orador el gobernador de Querétaro. En el caso del licenciado Batres Guadarrama, sin ser un demóstenes, sin ser un nombre que domine la oratoria, es más bien monótono, pero dijo algo que vale la pena señalar, Pascal. Él resume en diez lineamientos la cuarta transformación. De los nueve me olvido, porque son lugares comunes, pero el décimo es lo que diría el licenciado Freud, un acto fallido. Dice, y diez, sufragio efectivo, y uno esperaría que dijera inmediatamente, y no reelección, pero no, dice, sufragio efectivo, y elecciones limpias y no fraudulentas. Yo le preguntaría, licenciado Batres, ¿acaso las elecciones donde Morena obtuvo tantos triunfos, no lo fueron? ¿Acaso la elección donde de manera arrolladora y contundente ganó la presidencia de la República, López, no fue limpia, no fue transparente eso? Entonces, cuando él omite decir no reelección, pues no quiso mencionar la soga en casa del ahorcado. ¿Por qué razón, Pascal? Es recurrente la propensión de López a mencionar, no me voy a reelegir porque soy demócrata. Bien, leo el artículo 83 de nuestra Constitución, que dice así, el presidente entrará a ejercer su encargo el primero de octubre y durará en él seis años. Algún tuitero me reclamó, es que debía haber dicho el 1 de diciembre, consulte la Constitución, por favor, señor, si es de 2014, así es, está. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, es decir, por la vía de las elecciones, o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, ojo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Por eso, cuando López dice, no quiero reelegirme, no me voy a reelegir porque soy demócrata, lo que está diciendo en realidad es, primero, le vale gorro la Constitución. No se trata de que él no quiera, no es una gracia que nos está concediendo. Ah, bueno, pues a ver, a ver, ¿a quién van a poner de candidato? Es que López no quiere reelegirse, no. Aquí dice la Constitución, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Podría decir, que no lo ha dicho así, que el movimiento que él encabeza, porque así es, él encabeza, aparte de ser presidente, encabeza un movimiento político, no buscará modificar el artículo 83 de la Constitución. Exacto, eso podría ser. Y con eso ya... Y con eso ya mata cualquier especulación. Sin embargo, no solo no dice eso, sino que repite una y otra vez. Ahora pregunto, imaginemos cuál habría sido la posición de Morena si Peña hubiese manifestado una y otra vez lo que él manifiesta en el sentido de no querer reelegirse, o que Calderón le hubiese dicho, o que Fox, o que Cedillo. Se le habrían echado encima, Pascal, lo habrían hecho picadillo. Pero en cambio, nadie se atreve a comentar este punto. Si nos vamos a los actos fallidos, lo que en realidad nos está diciendo López, quiero reelegirme, y esto va en línea con lo que han hecho Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, y toda una serie de gobernantes autoritarios que una vez que llegan al poder les encanta, los seduce, Pascal, y empiezan a modificar la Constitución y con buenas o malas artes, hacen hasta lo imposible por perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al no decir las cosas claramente y decir, señores, paremos esas especulaciones. La Constitución en su artículo 83 es clarísima. Punto. Y se acaba la discusión. Pero ahora vamos a otro punto, Pascal. En la intervención de López, hay dos menciones a conductas morales que no pueden ser calificadas de delito. Uno es la corrupción. Dijo él, me extraña que no esté en la ley, que sea delito la corrupción y que no sea delito grave. No es delito la corrupción porque es una conducta moral. No es una figura delictiva. La figura delictiva es la forma, los hechos como se concreta la corrupción o el ser corrupto de una persona. Y ya lo hemos dicho aquí, la única corrupción como tal que existe en la ley es la corrupción de menores. Eso es lo único, reto yo a quien dude de esto que digo, pero ahí va. Voy a, en México, antes del 2011, el adulterio era un delito. Se cambia el Código Penal Federal y hay un argumento que dice así. El dictamen avalado por los legisladores señala que la penalización del adulterio buscaba proteger conceptos como el buen nombre, el prestigio y el honor del cónyuge inocente. Ojo, que no son bienes jurídicos que corresponda proteger al derecho penal, sino a la moral individual. La corrupción es lo mismo, es parte de la moral individual, no es un delito. Y lo peor, Pascal, cuando lo dice, todo el mundo aplaudió. ¿Qué no había alguien ahí, un doctor en derecho o un licenciado que tuviera conocimientos elementales del derecho penal para decir, lo que está planteando es una tontería? Pero luego, como dicen, ítem más, se va al fraude electoral. Ahí ya me he cansado de pedirles a los que insisten en que en este país el delito, fraude electoral existe, que lean la ley general en materia de delitos electorales. Además es cortito. Además es corta, hombre. Es una ley donde viene con una profusión excesiva, valga la redundancia, de lo que sí configuran los delitos electorales. Pero el fraude electoral no existe porque no se dan los elementos fundamentales del fraude, que es un beneficio material en dinero o en especie. De tal manera, pues, que me pregunto yo, Pascal, ¿qué no hay alguien en el torno cercano a López que le diga que está equivocado? ¿Por qué lo dejan exhibirse de esa manera? Y termino ahí comparando el discurso de Donald Trump, al margen de lo que dijo y cómo lo dijo, pero si tú te fijas, el señor leyó, y muy bien además, su discurso, porque están los dos teleprompters frente a él. Un discurso escrito, bien hecho, frases cortas, etcétera. ¿Por qué improvisa en un acto tan importante como este López Obrador? De tal manera, pues, que los abyectos a su alrededor que no se atreven a decirle o a pasarle una tarjeta informativa, prefieren exhibirlo, que quede en ridículo, antes que ellos atreverse, por dignidad profesional y personal, decirle, señor, está usted equivocado, lo correcto es esto. Ángel, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Ángel Verdugo, ahí está su comentario. Ángel Verdugo, ahí está su comentario.